Aromes de Morella Aromes de Morella nació en el año 2003, entonces yo estaba embarazada y nació mi hijo y parece que en ese momento de nido y de que tienes los aromas como muy presentes buscaba algo de cercanía que me ayudara a tener esos perfumes en casa. En ese momento casualmente se creó una cooperativa aquí en la comarca que destilaba la planta seca, el sotobosque de aquí de nuestra comarca y que destilaba sobre todo el espliego, nuestra lavanda. Yo conocí a alguien que era perfumista que me dijo oye pues échate adelante, yo te ayudo e hicimos dos composiciones y con eso nació Aromes de Morella. La vinculación que yo tengo con Morella es familiar, mi familia proviene de aquí y luego el amor me trajo aquí, así que es total, tengo mi casa, mi negocio, esta empresa da respuesta a un tipo de producto que se tenía de forma local, que se tenía de forma familiar todas las familias hacían su alcohol de romero, colgaban su lavanda en los armarios para perfumar solo que no había una respuesta profesional. Entonces yo creo que da respuesta a eso. La verdad es que hace unos años era todo un poco más complicado. Ahora desde que tenemos mensajería, internet, da un poquito igual estar fabricando en una gran ciudad que aquí. Yo creo que todo son ventajas. Es más fácil encontrar un local, es más económico según qué productos y después es que es donde tú te ubicas, bueno pues creas ese producto con las circunstancias o con las formas que puedes hacerlo. No veo diferencia yo. El proceso de incorporación de la tecnología a nuestro negocio es lo que nos permite estar con nuestros clientes. Nosotros estamos en Morella, es un entorno rural, pero llegamos a nuestros clientes en toda la península, en diferentes países de Europa, personas que nos conocen aquí y luego pueden seguir disfrutando de nuestros productos. Les permitimos una comunicación directa, les permitimos que les lleguen nuestros productos rápidamente, una forma de pago segura. Es totalmente lo que nos permite continuar como marca. Para nosotros es como tener más puntos de venta. Morella está muy bien, nuestra tienda está muy bien, los clientes llegan hasta aquí, pero las redes sociales nos permiten tener una comunicación diaria con todo el mundo que ya nos conoce o gente que no nos conoce y nos descubre. Así que es como poder tener millones de tiendas repartidas por diferentes ciudades y entornos diferentes, que de otra forma no llegaríamos. Y la página web yo creo que es el entorno seguro en el que podemos dar esa información mucho más detallada de los aceites esenciales con los que hacemos los productos, por ejemplo, consejos de uso que nuestra experiencia nos ha dado, que tal vez cuando alguien compra de forma rápida no te da tiempo a explicar, sin embargo ahí siempre puedes consultar. Tenemos un blog de información donde poquito a poco vamos dando a conocer lo que es nuestra marca, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué hacemos las cosas de una manera o de otra. Yo creo que redes sociales y nuestra página web son los pilares que nos permiten seguir creciendo. El diseño, la imagen de nuestros productos es prioritario, ya que nuestros productos no son de primera necesidad. Necesitamos que el cliente cuando ve una colonia, ve un micado o una vela, se lo quiera llevar a su casa y quiera tenerlo allí de una forma presente. También es una forma para nosotros de continuar con el concepto que tenemos. Un producto local, un aceite esencial local, pero al que se le da una nueva imagen. Por eso nos gusta mantener estas botellas, estos frascos vintage, de cristal, color topacio, un poquito antiguo, pero a la vez muy moderno, muy presentable en cualquier tipo de estética. Nos importa mucho y es de las cosas que más trabajo nos hacen tener de cara a la presentación de una línea aromática. Nosotros la formación que tenemos en Arome somos cinco personas trabajando, es continua y en cada uno de los sectores que trabajamos tenemos que formarnos de una forma diferente y personalizada. La persona que está de cara al público hace talleres, por ejemplo, dentro de lo que es el SICTED, los cursos que se hacen de ayuda para la atención al cliente. La persona que soy yo, por ejemplo, que decide las líneas aromáticas, sigue formándose en perfumería, en seguridad de productos, en sostenibilidad, por ejemplo, en el uso de materiales. Las personas que están en contabilidad o que llevan las redes sociales, sí tienen que seguir formándose. La formación es imprescindible. Cada año, cada una de las personas que trabajan en Aromas de Morella hace una u otra formación para seguir profesionalizándonos y avanzando. Para nosotros el salto que nos diferenció fue de la primera tienda en la que estuvimos aquí en Morella, cuando pasamos a este espacio en el que estamos ahora. Era todo mucho más grande y decidimos apostar fuertemente por hacer un cambio de imagen. En el año 2017, cuando hicimos el cambio aquí, pasamos de ser una tienda más pequeña, con menos ambición, a ambicionarlo todo y a quererlo todo. Entonces, no estamos en Nueva York, no estamos en Valencia, no estamos en Barcelona, pero sí que nosotros no tenemos ningún fin al que llegar, sino hay que seguir avanzando día a día. Yo creo que es muy importante valorar dónde vas a hacerlo, qué necesidad hay de ese producto en tu zona, en tu local, si tienes competencia, si no lo tienes. Y luego a mí hay algo que me ha servido y es dejarme llevar por ese instinto que me hace elegir rojo o verde, grande o pequeño, limón o naranja. Tienes que tener un instinto y tienes que hacer lo que en conciencia crees que te diferencia de los demás.